Hidroponía, ciencia y práctica. Hidroponía, ciencia y práctica. Prosiguiendo, con la segunda parte de, la historia del concepto orgánico, anteriormente comentamos que Aristóteles dividió a lo orgánico como aquello que estaba estructurado. Es decir, era evidente que, en las plantas y los animales, se podían distinguir, sus diferentes órganos. Así la palabra órgano, se podía entender como instrumento, pues los pulmones son el instrumento para respirar, o las raíces de una planta, son el instrumento por el cual se nutren. Sin embargo, también había ya muchas otras cosas organizadas, como la sociedad, los cuerpos legislativos, administrativos. Recordemos que, Grecia y Roma, ya eran sociedades, completamente organizadas. Valga la redundancia, con diferentes órganos, que las hacían funcionar. En la necesidad de, hablar objetivamente del mundo, Aristóteles escribe, el organón, que es un tratado de lógica, dedicado al estudio de, los juicios o preposiciones. Y considera que, este, será una guía metódica para hablar, hacer juicios, conocer de forma más veraz, y, dar coherencia, a la manera de abordar la realidad, mediante la forma de decir las cosas. Y este organón es parte de su filosofía, que trascenderá, en una buena parte de nuestras concepciones. Definitivamente, no abordaremos el tema de la objetividad, y, de la subjetividad, que aún sigue vigente, pero digamos que, mientras la ciencia daba pasos agigantados. Y, ¿de dónde, surge la idea, de una, agricultura? Justo, para finales de 1800, Rudolf Karl Steiner, filósofo austriaco, propuso, una nueva manera de llevar un orden social y productivo, ante un mundo voraz, en una época que no había seguridad social. Donde las mujeres podían morir de agotamiento, tras largas y extenuantes jornadas de trabajo, o, a los niños se les metía a trabajar en las minas, y, donde también. Se veía un extremado abuso sobre el medio ambiente, Steiner propuso una manera orgánica de producir, donde cada persona o recurso era una pieza de este gran organismo llamado planeta. Influenciado también, por las utopías de Marx, fundó la antroposofía, como una forma, política, económica y social de mejorar las condiciones de producción, no sólo para el hombre. Si no para el planeta, y de ahí deriva el concepto de agricultura orgánica. Aunque para esta fecha, la ciencia ya tenía bien delimitado lo que era orgánico como todo aquello que tiene carbono, así como el concepto de inorgánico. Sin embargo, Steiner, era filósofo, no químico, había leído a, Aristóteles, pero no a, la Bolicier. Seguro si, Steiner hubiese sido químico, habría pensado en otro término, para denominar esta concepción, de la cual han surgido nuestros conceptos actuales de sustentabilidad, sostenibilidad, ecología y evidentemente también, el de, agricultura orgánica. Carl Steiner, sostenía que, una producción orgánica, beneficiaría a todos los que estuvieran involucrados, es decir, al hombre que produce, al que consume, a la tierra, y al planeta. Su postura causó mucho eco, como la promesa para todos de vivir mejor, sin embargo, luego de 200 años, nos preguntamos qué es, la agricultura orgánica. En 1984, la agricultura orgánica, estaba definida como, un sistema de producción vegetal, cuyas prácticas debían estar enfocadas, en el cuidado y beneficio de la microbiología del suelo. Esto suena extraño, pero más adelante aclararemos, por qué, se debía proteger a la, microbiología del suelo. En cambio ahora, la FAO, ha incluido que, la agricultura orgánica, debe abrazar la comprensión espiritual y holística de la naturaleza, vista como un organismo autocontenido, en estado de evolución. Que utiliza insumos externos, en cantidades mínimas, y, los que se usan, deben estar en armonía con el cultivo, y, con los ritmos cósmicos, comercio justo, y. La promoción de asociaciones económicas entre productores, procesadores, comerciantes y consumidores. Bajo esta perspectiva, el simple hecho de transportar un producto cultivado bajo este sistema, entre comillas orgánico, rompería con esta cadena holística y espiritual de la naturaleza, coántimas. Si se le pone en un empaque, o, lleva una etiqueta, o si el pago que recibe el productor, proviene de una persona, dueña de una industria que contamine. La verdad, es que, el concepto de agricultura orgánica, está sentado sobre bases, más subjetivas que objetivas, y presupuestos que son difíciles de, argumentar, fundamental y defender. Y por ello, ideológicamente, está más emparentado con el concepto de permacultura, probablemente, Bill Mellison, y, David Holmgren, quienes propusieron, el término de permacultura. Observaron las dificultades de utilizar el concepto de, agricultura orgánica, para no entrar en conflicto con los términos de la química. Este concepto, de, agricultura orgánica, se sustenta en una ideología de producción, más que en un hecho objetivo de la materia misma, dado que desde la ciencia, desde la materia misma. Como lo mencionamos anteriormente, todo vegetal es orgánico, por lo tanto no puede haber un vegetal inorgánico. Sin embargo, en sintonía con la preocupación generalizada, por nuestro planeta, creemos firmemente que, todos nuestros actos, incluido el de la producción de alimentos, debe ceñirse a ciertos lineamientos, y seguro que, como humanidad, nos falta jerarquizar y quizá, descubrir, otros, por ello estamos adheridos, a la Agenda 2030 de la ONU, si te interesa el tema. Te invitamos a ver, Hidroponía y Agenda 2030, en el sitio de la Asociación Hidropónica Mexicana. Finalmente, la idea generalizada de que, un producto, por ser orgánico, nuevamente entre comillas, es mejor, radica en que, creemos que será inocuo, es decir, que no representa ningún tipo de riesgo para quien lo consume, pero si analizamos más de cerca, quizá la respuesta que encontremos nos cause sorpresa. Ahora, se abren más temas, que trataremos en nuestros siguientes videos. 1. Seguimos dejando en el quintero, si es posible, una hidroponía orgánica, u, organoponía. 2. Porque la agricultura orgánica, promueve y cuida la microbiología del suelo. Y, 3. Que es la inocuidad de los vegetales. 3. Efectivamente estos temas abren debates y polémicas, puedes dejarnos, tus dudas y comentarios y esperamos que esta información te sea de utilidad. ¡Gracias!